Muy bien, nos encontramos en esta mañana con Natalia. Bueno, ella nos va a explicar un poco más sobre su emprendimiento, por qué estamos con ella, por qué tenemos que decir que hoy es un día muy especial y que estamos todos muy contentos por lo que está pasando con su emprendimiento y con quién ha recibido este emprendimiento. Nati, contanos un poco primero de tu trabajo, de tu emprendimiento y luego contanos por qué tanta repercusión. Bueno, nosotros tenemos un negocio familiar que se llama Infinito, tienda de diseño, lo hacemos junto con mi marido, con Ezequiel. Hacemos productos personalizados, la repercusión empezó con el tema de las mochilas. En la época escolares hicimos mochilas para los nenes de Leónel Messi. Después uno de los clientes nos pregunta si hacemos la misma, pero con la cara del Libu, le decimos que sí. Y cuando se la hacemos que subimos, la ve Mandina, le pide a ella el contacto para poder comprarla, el cliente le pasa el contacto, ellas se ponen en contacto con nosotras y nos piden una mochila para Santi porque ella nos dice que Santi es súper fan de su papá. Pero a ver, explícanos un poco por qué. Estás hablando del Libu Martínez y de los hijos de él, que además han recibido estos productos y que además han hecho posteos a través de Instagram, etc. Sí, sí, la verdad que nosotros no pensamos que ella nos iba a postear porque lo hicimos sin, digamos, tener claro expectativa, algo de eso de canje, de publicidad, sino que dijimos, bueno, nada, salieron campeón, se los hacemos. Y cuando lo vimos, fue el lunes, estábamos justo cenando, me llama mi socia Gaby, que es donde está el tajero de fábrica, y me dice, nena, me dice, vos no ves, él entra, me dice, Mandina subió fotos. ¿Cómo que subió fotos? Sí, fíjate que está Santi bailando con el pijama nuestro, no sé qué, qué sé yo. Y le digo, corto con ella y le digo a ese, ¿qué es? Y le digo, Mandina subió la foto, ¿quién es Mandina? Me dice él. Bueno, y explícanos, ¿quién es Mandina? Claro, Mandina es la mujer del Dibu Martínez. Entonces, entro al Instagram, no podía entrar porque era explotada la bandeja de mensajes. Cuando logro entrar, veo que ella me había escrito, me había dicho que Santi es súper feliz, con el pijama de su papá, la mochi que nosotros en realidad le mandamos, no era la que ella posteó, era una roja, que es la que había pedido el cliente, esa en realidad la mandamos porque, bueno, ya que estaba aprovecho la oportunidad, ella nos pidió una mochila para hacerle un sorteo y la vio, se la quiso quedar, que es la que tiene Santi, y después nos pide de que nos van a seguir pidiendo cosas porque Santi se dio cuenta de que la cara de su papá puede estar en cosas personalizadas y no, nada, me dice, no se quiere sacar los pijamas, hay que lavar, me dice. Y así que seguramente te voy a pedir. Nosotros tenemos contacto con Ale, que es el mejor amigo de Emi, y él justamente ayer nos volvió a escribir para decirnos que Emi nos había dejado una remera para hacer un sorteo, así que en estos días seguramente va a salir también las bases y condiciones del sorteo, que solo vamos a hablar con ellos porque obviamente no queremos sobrepasar de ellos. Bueno, Natalia, tenemos que decir entonces que esto realmente es todo algo loquísimo, porque uno qué pensaría, ¿no? ¿Cómo hicieron ustedes para llegar a ellos? ¿Cómo hicieron para esta travesía de no solamente llegar a ellos y que les lleguen sus productos? Claro, bueno, como te decía, ella llegó a nosotros a través de un cliente, la idea fue, ¿cómo se lo hacemos llegar? Cuando salen de Argentina. Entonces, cuando nos enteramos que vienen todos acá, que están confirmados, el plantel, perdón, decidimos con ese viajar a la AFA. Entonces, aquí me dice, no nos van a dejar pasar, es una locura de gente. Pero bueno, con intentar no perdemos nada. Entonces, justo la llamo a mi socia y le digo, Gaby, nos encontramos en Ezeiza, en Nicoso. Y ella me dice lo mismo, no nos van a dejar pasar. Bueno, llegamos, dicho y hecho. No, 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 estaba todo vallado, gendarmería, prefactura, policía por todos lados. Entonces, me dice ella, tengo una idea, me dice, me hago presentar como cadete. Total, el paquete tenía, que decía para Dibus Martínez. Entonces, bueno, anda, le digo, fíjate, yo del auto la miraba, cruzó la valla, la dejaron pasar. Entonces, cuando vuelve, me hace como diciendo, sí, lo logré. Y le digo, ¿en serio que lo dejaste? Sí, sí, me dice, lo dejé en recepción. Bueno, le digo, entonces, le aviso a Ale, el mejor amigo de él. Le aviso a Ale y Ale me dice, justo estoy yendo para allá, para la AFA con Emi. Quédate tranquila, que ni bien lo tenga, te aviso. Bueno, ahí quedó. Teníamos unos nervios, imagínate, mal, porque no sabíamos si lo iba a recibir, si le iba a gustar, si se había perdido el paquete o no. Al otro día me manda Ale y me dice, el paquete ya lo tiene Mandina, está enloquecida, le encantó todo, la taza que vos le hiciste, nosotros también le hicimos a ella una taza mágica. Allá en Amsterdam, donde está ella, no existen esas cosas. Y me dice, le tuve que decir que le pusiera el agua caliente, porque las tazas mágicas son negras, y cuando vos le ponía agua caliente aparece la imagen. Porque no entendía nada, me dice, y le encantó, dijo que la iba a usar para su desayuno y todo, así que no, nada, es algo que todavía no lo podemos creer, porque no lo pensamos, porque como te decía, no lo hicimos con intenciones de canje ni de publicidad, sino que lo hicimos de corazón, claro. Bueno, Natalia, la verdad que es impresionante, sobre todo decir, bueno, la humildad de ellos de recibir los regalos de todos y sobre todo esto, que son gente que a veces es muy difícil llegar a ellos, y bueno, y un emprendedor de nuestra ciudad además que haya logrado esto, la verdad que es un orgullo. Para ustedes como emprendimiento también, ¿qué significa esto? Y yo como que lo tomo con calma, y sé que él es como que nada, todavía está con una bola de nervios, que no lo puede creer, porque no nos esperábamos esta repercusión, si no se habíamos vendido fuera de salto a todos lados, ya de por sí llegar al DIU, que nos exploten, o sea, ya tenemos casi más de 40 pijamas pedidos, y todavía no logro terminar de responder la bandeja de, sí, de Intra, Granilla, ayer volvió a respostear otra remera, y tengo consultas de remera, y es como que nada, acá, como te decía, esto es muy chiquitito, muy familiar, yo manejo toda la parte de diseño gráfico, de lo que es la coordinación, o sea, con mi socia en lo que es fábrica, que allá se termina lo que es la finalización del armado, las costuras y demás, ese se encarga de la parte de logística, bueno, a veces saben estar mis suegros, porque, o sea, como tenemos los chiquitines, a veces se complica en temporada alta, y bueno, ellos a veces nos ayudan con el tema de los nenes, o estar acá, pero, como te digo, es algo muy chiquitito, muy familiar, y que llegue a él, para nosotros es un orgullo muy grande, ya de solo el hecho que él la tuviera, la mochila y a las cosas, ya está, esto no lo esperábamos nosotros. Bueno, me encanta, me encanta, Nati, contanos un poco más de tu emprendimiento, cómo pueden hacer también ahora la gente, que te conozca la gente, o sea, te conocen muchos, pero bueno, por ahí la gente que está escuchando, que diga, bueno, yo también quiero algo de ese emprendimiento de esta chica, decime, cómo se pueden contactar con vos, cómo figuran las redes sociales. Nosotros estamos en Instagram, como infinito, y un bajo, T, D, si no pueden venir acá a casa, Juan José Monsalvo 158, nos pueden contactar por WhatsApp, que es 2474-6806-56, los pijamas, hacemos del Dibu, de Messi, se van a salir seguramente en las redes, ahora tenemos una preventa puesta, porque colapsaron, y si ven, el taller que tenemos nosotros son dos empleadas, nada, ahora, o sea, tenemos con mucha demanda por el tema de que hay muchos pedidos, y indudablemente dos chicas no pueden, entonces, largamos una preventa como para ir armando a maneras que nos van pidiendo. Tenemos millones de cosas para personalizar, también hacemos egresados, nada, hay muchísimas variedades. Yo ya he estado fijándome en el Instagram, tienen pijamas, tazas, tarjetas, etc., hay miles de cosas que ustedes pueden personalizar. Sí, de todo, tenemos más de 250 productos para personalizar, desde chapitas para perros, hasta remeras, buzos, bolsas de fricelinas, puntas de celulares, de todo, es infinita la cantidad de cosas que hacemos, todo se basa en lo que es la sublimación. Bueno, me encanta, me encanta que les vaya tan bien, bueno, que sean emprendedores tan jóvenes y que apuesten a seguir adelante, porque también hay un mensaje, ¿no?, acá, digo, uno dice, bueno, no se puede, no se puede invertir, la Argentina está pasando por una situación, acá cuando hay ganas de trabajar y cuando hay ganas de salir adelante y cuando hay ganas de hacer, ustedes apostaron y hoy tienen este éxito que realmente es impresionante. Sí, sí, hay mucho sacrificio también dentro de acá del negocio, nos agarró una pandemia, si bien la pandemia creo que perjudicó a todos, en general, lo que son comercios y emprendimientos, nosotros tuvimos la suerte que con el tema que pudimos seguir laburando, complicados, porque había mucha gente de que no tenía plataformas de billeteras virtuales, no podíamos tener contacto con la plata física, digamos, y bueno, nada, siempre estuvimos tratando de rebuscar, a ver cómo hacemos, porque es como que se paraba de un lado y qué hacemos, qué traemos, o sea, hemos traído incluso fuera de la sublimación relojes de todo, o sea, hasta cosas de alcohol en gel, porque se nos recomplicó, sinceramente se nos recomplicó y hay muchísimo sacrificio detrás de esto, sinceramente hay mucho empeño, mucha garra, mucho sacrificio. Bueno, y ahora tienen bien merecido este reconocimiento y que la verdad que el Dibu Martínez haya posteado hasta cuatro historias, él subió y subió, bueno, al nene de él bailando con el pijama que ustedes le hicieron de acá de Salto y los arrobó, así que la verdad que felicitaciones. Sí, sí, también tengo un video de que ya creo que también lo subió, en que él me dice gracias, me dice, la verdad que no, nada, ya que el nene me diga gracias, para nosotros es algo muy grande, como te vuelvo a repetir, no lo hicimos por cáncer ni por publicidad, si no lo hicimos con un regalo de ellos, no pensé que lo iba a usar y menos que la madre ayer me escriba, parecieron que me va a pedir más cosas, porque no se quiere sacar el pijama, él es súper fan de su papá, así que seguramente en estos días le vamos a estar enviando más cosas, porque ella me pidió que quería todo lo que fuese con la cara de su papá, que Santi lo quiere. Bueno, y acá los chicos también de Salto, también les decimos que si quieren, que encarguen del dibujo de Messi o de quien sea su ídolo, acá a Infinito, que bueno, que tienen cosas preciosas, y la verdad que la sublimación y los dibujos y las personalizaciones son muy, muy lindas y muy bien hechas. Sí, muchas gracias. Trabajamos nosotros siempre con calidad de triple A, las tintas que nosotros usamos son importadas, no se van con el tiempo, está la tinta nacional, que lo hemos pasado y tenemos, digamos, los clientes a veces con el tema de las críticas son constructivas a prueba y error, se borraban, entonces bueno, siempre estamos tratando de mejorar, digamos, día a día. Pero sí, siempre tratamos de hacerlo personalizado, sobre todo yo, me destaco de, lo pueden saber incluso los clientes de acá de Salto, que los diseños yo se los hago personalizados, y como dice el lema, para cada cliente un diseño único, trato de no repetir diseños, a veces hace imposible, ahora por ejemplo con esto del libro, va a ser imposible no repetirlo, porque no podemos, pero siempre cuando piden mochilas, sobre todo también los chicos egresados, tratamos de que sean únicos, que no sean repetitivos en ningún lado, porque si bien los chicos sobre todo, le gustan las cosas personalizadas, y si es algo que nosotros, sobre todo yo, en la facultad lo aprendí, es que los nenes, cuando son chiquitos, aprenden las cosas por la visión, como no saben leer, ellos reconocen sus cosas por la visión, entonces está bueno, sobre todo cuando tienen algo, claro, que lo reconozcan por algo, que es algo personalizado, original, hecho exclusivamente para ellos, y no que sea algo repetitivo, que lo puede llegar a tener otro nene. Perfecto, bueno Nati, felicitaciones a vos, a todo tu equipo, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes Eli.